El viernes pasado tuvimos el primer debate entre candidatos a gobernador. ¿Quién ganó el debate? Es lo que los oaxaqueños preguntan y quieren escuchar. ¿Pero quién ganó el debate? La ciudadanía sin duda, porque pudimos darnos cuenta que todavía no tienen los candidatos claro cuáles son los verdaderos problemas de Oaxaca y cuáles son sus fortalezas por explotar. Nos dimos cuenta que no es lo mismo andar en comparse calenda que exponer de cara a la ciudadanía sus propuestas. Quien diga de los candidatos que ganó el debate está equivocado. Los tres temas, seguridad, economía y desarrollo social, no fueron expuestos con claridad. Nos quedaron a deber en lo general. En seguridad, solo uno de ellos se pronunció por el mando único y por dignificar a la policía. Los demás, buscando culpables de la violencia que priva en nuestro Estado. En economía, también no hubo claridad en las propuestas. Es la parte más débil de los candidatos. Continúan las promesas de más empleo y mejores salarios, pero el cómo no fue claro. En desarrollo social, donde Oaxaca enfrenta grandes problemas de marginación y desigualdad, esperábamos propuestas concretas. Nadie habló del Fondo Regional, que sirve para atender a los 10 estados con menores índices de desarrollo humano y que en Oaxaca se ha destinado para otros fines. Nadie habló de la coordinación intergubernamental, federación, estados-municipios para atacar frontalmente la infraestructura básica de los más desprotegidos. Siguen sin entender quién tiene la rectoría de la política de desarrollo social en el país. Otra vez, escuchamos más promesas. Por eso me atrevo a decir que los oaxaqueños y las oaxaqueñas ganamos con el debate. Nos dimos cuenta que no tienen claro todavía cómo gobernarnos. La inercia de las concentraciones multitudinarias siguen poniéndose en la balanza de quién es más popular o quién lleva a la delantera. En el debate vimos que estando solos y de frente a la ciudadanía, tuvieron tropiezos, se enredaron, se hicieron señalamientos en lugar de propuestas. Trataron de hacer ver mal a sus rivales como si eso les hará ganar más votos. Desde mi particular punto de vista, Alejandro Murat y Benjamín Robles llevan la delantera.